Hola amigos, vamos a ver, ayer el influencer cubano Alexander Otaola tuvo a bien dedicar lo que se está convirtiendo ya en muy repetitivo parte de su tiempo a hablar de mí y ayer decidió llamarme enfermo mental. A partir de ahí, curiosamente utilizando investigaciones, investigaciones que entre comillo, de personajes tan significativos del régimen castrista como es el protestón cubano, el guerrero cubano, Eric Concepción, Fidelistas para siempre, Boinas Negras, todas esas personas que hacen investigaciones sobre mí son casualmente la fuente de información sobre la que ayer construyó su ataque a mí. Yo podría perder mi tiempo como hace él y entrar a discutir que yo soy un enfermo mental mientras otros pueden ser retrasados mentales y entonces sería una cuestión de elegir si se prefiere ser enfermo mental o retrasado mental. Pero yo estoy en otras cosas y curiosamente Dios es tremendamente justo y va a darnos la oportunidad de coincidir en una ciudad determinada en el mundo en la misma fecha. Y el pueblo cubano entero va a ver ese día en esa ciudad que hace uno y que hace otro. Si el enfermo mental está mejor encaminado para la liberación de Cuba o es el que se basa en informaciones de destacados castristas, quien tiene las claves para salvar la isla. Vamos a verlo. Alexander Otaola, el eximio influencer cubano, tiene convocada, a él le gusta, tiene convocada una manifestación, una caravana para los días 25 y 26 a Washington. Él no aclara qué va a lograr en Washington. Él solamente aclara qué va a decir. Yo me imagino que él que no es enfermo mental tendrá claro que según llegue a Washington se le van a abrir las puertas de la Casa Blanca y Biden va a salir a recibirle mientras tiene esperando a los principales dirigentes líderes mundiales en videoconferencias para que el eximio Alexander Otaola se dirija al mundo y les conmine a que derriben a la tiranía. Y yo me imagino que después de escuchar al eximio Alexander Otaola los principales líderes mundiales encabezados por Biden dirán ahora sí, ahora sí tenemos claro cómo hacer las cosas. Lo que necesitábamos es que usted, eximio Alexander Otaola, nos dijera las claves para hacerlo. Bueno, las claves no las tengo, dirá él, pero sí tengo claro qué es lo que tienen que hacer. Tumbar a la tiranía. ¿Y cómo? Bueno, eso ya es cosa suya. Vale, vale. Lo que usted ordene, eximio Alexander Otaola. Quiere decirse que en su extraordinaria humildad yo creo que Alexander Otaola ha olvidado poner fecha. Si él va a Washington el 25 y 26 para dirigirse a Joe Biden y decirle qué debe hacer, imaginamos que el 27 de julio Biden habrá obedecido y Cuba será libre gracias a las órdenes impartidas por Otaola en Washington los días 25 y 26. Pero Otaola, que es un tipo muy previsor, además, y por si acaso, sorprendentemente, no funcionase, imaginad que los grandes líderes mundiales con Joe Biden a la cabeza tuvieran pensado hacer las cosas de determinada manera y no contasen con obedecer a Otaola. Cosa impensable, pero puede ocurrir, imaginad que no le hicieran caso a Otaola. Otaola esto lo tiene previsto y vuelve a repetir algo que el pueblo cubano hoy no termina de obedecer. Le van a obedecer los grandes líderes mundiales en Washington, pero no le obedece el pueblo cubano. Cuando al pueblo cubano le dice una cosa muy clara, tiraros para las calles. Y el pueblo cubano lo que se pregunta es lo siguiente, ¿por qué no le dices a tu madre que se tire para las calles? Y cuando veamos a tu mamá, a la mamá de Otaola en las calles, con la pancarta diciendo abajo la tiranía, entonces nosotros ya nos lo pensamos. Porque lo que el pueblo cubano no termina de entender es que Otaola no se hubiese tirado para las calles nunca. Tiene familiares en Cuba o las tenía cuando comenzó a decir al pueblo que se tirase para las calles. Y ahora pueden ocurrir varias cosas, se pregunta el pueblo. ¿Tu mamá está en Cuba? Que se tire para las calles. Dile a tu mamá que se tire para las calles. O tu mamá ya no está en Cuba porque se fue contigo para Florida. Coño, ¿cómo que recuperas a tu mamá para Florida en vez de animarla a tirarse para las calles? Algo no cuadra. Y el pueblo cubano que no es bobo dice, venga, nosotros nos tiramos para las calles. Pero primero tu mamá. Otaola es un tipo, claramente es un genio y además es una persona muy instruida, muy conocedora de la política internacional. Y sabe que diciendo al pueblo que se tire para las calles, pero no a su mamá, al pueblo, para que nos metan presos, para que después no puedan sobrevivir, para que se metan en problemas, para que se metan en problemas los que no son de su familia, pero a su mamá no. Eso lo tiene claro. Esto es una forma de tumbar a la tiranía. Y la otra forma de tumbar a la tiranía, también su eximia cabeza ha dado con la solución. Me voy a Washington, hago mi caravana, me presento en la Casa Blanca, me abre la puerta de la Casa Blanca, me siento en el despacho Oval, le digo a Biden, siéntate y escucha con atención y conéctame con los principales líderes internacionales porque os voy a decir que tumbéis a la tiranía. Obviamente, esto está claro, ahí sí que es un visionario. Todos van a decir, perfecto, necesitábamos la orden de un tipo como tú. Nos ponemos para ello. Mañana, dirán entonces, 27 de julio, la tiranía habrá caído. Gracias, Otaola, por habernos abierto los ojos. Bueno, pues este es el mundo de Otaola. El mundo fácil de Otaola. El mundo fácil de creer de Otaola. Ahora, el mundo de Otaola que nunca resuelve ni resolverá nada más allá de lo que él busca resolver, que es su vida. Ahora os voy a contar el mundo real, lo que va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Mira, en un principio la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba estaba convocada en un periodo de sesión extraordinario para el 14 de julio y es verdad que teníamos depositada confianza en que en ese momento se iba a hacer público lo que venimos diciendo, lo que se viene incumpliendo y lo que me viene trayendo tantos quebraderos de cabeza cuando los principales castristas se han puesto a destruirme y eso se ha convertido en fuente de noticias fiable para Otaola, que no le importa, con tal de llenarse los bolsillos, creer a Eric Concepción, al guerrero cubano, al protestón cubano, a los boinas negras y a fidelistas por siempre como fuentes de información contra mí. Bien, el caso es que esta Asamblea, por el COVID, Esteban Lazo, el presidente ahora mismo, la ha suspendido, de forma que en la Asamblea no va a pasar. Pero al mismo tiempo hemos recibido una triple garantía. Hemos recibido una garantía de parte del Departamento de Estado norteamericano de que el Consejo de Estado cubano va a impulsar y alentar una emisión de la Mesa Redonda hablando de lo que nosotros esperamos que definitivamente ya se hable. Pero es que además el Ministerio de las Telecomunicaciones cubanos ha entrado en contacto con la Oficina de Intereses norteamericana para confirmarle exactamente lo mismo. Y por si esto no fuera suficiente, el Instituto Cubano de Radio y Televisión ha hecho una triple o una tercera confirmación de que efectivamente se programa una emisión de la Mesa Redonda. Luego, no va a ser en el Palacio de las Convenciones, dentro de unas sesiones ordinarias de la Asamblea, sino en un programa de la Mesa Redonda con intervención de los principales líderes de la cúpula castrista, donde se admita todo lo que os vengo diciendo en los últimos días. Pero os decía que Dios es justo y nos va a hacer coincidir en Washington al insigne Otahola y al enfermo mental que os está hablando ahora mismo. Porque yo también voy a estar en Washington el 25 y el 26. No sé realmente dónde va a estar Otahola, pero sí dónde voy a estar yo. Mira, ahora mismo en Estados Unidos se está provocando una demora en la confirmación del coordinador de la política hacia Iberoamérica en el Departamento de Estado. Este tipo es un tal Brian Nichols. El 26 de marzo Biden ya le propuso y el 12 de abril llegó la nominación a la Comisión de Exteriores del Senado y el 19 de mayo Nichols testificó. Pero las cosas se bloquearon. ¿Quién tiene la posibilidad de desbloquear este asunto de enorme relevancia para nuestra estrategia? Pues quien tiene la capacidad de desbloquearlo es Bob Menéndez. Porque Bob Menéndez, que ya sabéis que es demócrata por Nueva York y que es de familia de ancestros cubanos, es el que preside la Comisión de Exteriores del Senado. Y Bob Menéndez no valida este nombramiento porque quiere asegurar a Biden garantías, quiere recibir de Biden garantías para que no repita los errores de Obama. Es decir, no va a ser el insigne Otaola al otro lado de la valla, sino Bob Menéndez como presidente de la Comisión de Exteriores quien va a garantizar, quien va a asegurarse la garantía de parte de Biden de que no se repitan los errores de Obama. Y fijaros que esos errores vienen como consecuencia de lo que negoció en nombre de Obama un tipo que se llama Ricardo Zúñiga. Ricardo Zúñiga entonces era el coordinador de política iberoamericana del Consejo de Seguridad Nacional. Ojo con esto. Del Consejo de Seguridad Nacional. Mientras que el que está pendiente de que se le valide el nombramiento es de la política del Departamento de Estado. Una cosa es el Consejo de Seguridad Nacional y otra es del Departamento de Estado. Bien, pues mientras está pendiente de validarse el nombramiento del coordinador de la política iberoamericana del Departamento de Estado, quien ha sustituido al coordinador de política iberoamericana del Consejo de Seguridad Nacional fue Sebastián González. Y yo os remitiría a videos míos anteriores, bastante anteriores, cuando fue nombrado Sebastián González y se reunió en videoconferencia que está grabada, porque están los audios, de más de una hora. Ahí hablamos de todo lo que iba a pasar y se necesitaba el doble nombramiento de coordinador de política iberoamericana, tanto de parte del Consejo de Seguridad Nacional como de parte del Departamento de Estado. Uno ya está trabajando y estamos en sintonía constante y el otro está pendiente de ese nombramiento. Eso está demorando. Bob Menéndez está presionando a Joe Biden para no repetir los errores y a partir de ahí tendremos el segundo nombramiento de los dos que necesitamos y que está demorando nuestra estrategia. Esto es lo que me lleva a mí a Washington el 25 y el 26. Mientras yo estaré dentro de la Casa Blanca hablando con Sebastián González para ir agilizando y dando las garantías suficientes para que todo el engranaje funcione, Otaola estará con su megáfono y sus pancartas fuera haciendo su show. Afortunadamente todo el mundo sabrá porque esto lo tenemos controlado que cuando las cosas ocurren ocurrirán porque unos las estábamos haciendo en serio mientras otros estaban haciendo su show incluyendo insultar a quienes hacemos las cosas en serio. Otaola tú en Washington no vas a pintar nada pero no te preocupes ya estamos nosotros. Dile a tu mamá que se vaya para las calles en Cuba.